¿Qué tragedia tan grande? ¿No son pareja? Ahora cualquier persona que esté triste escapa de casa. No puede ser. Dígamelo a mí. Imagínese el problema que tenemos. Pero ellos se quieren. ¿Qué pasó? No es común su reacción. ¿No acaban de casarse? No es una mujer fácil de llevar. Es celosa. Anda todo el día molestándolo. No solo yo sufro, sino que también el pobre Kerim. Debería comportarse. No puede seguir con eso. Espero que la encuentren pronto y pueda hablar con ella. Es por su bien. La policía empezará la búsqueda mañana. Tienen que esperar 24 horas para hacerlo oficial. Ah, sí. Emre me contó. Veremos cómo nos va con eso. La van a encontrar. Es lo más seguro. Eso espero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, Murat? Tengo hambre. La cena está lista en la cocina. Ven para servirte. Siéntese. Yo lo haré. Ven aquí. Ven. ¿No tienes hambre? No. Lo que faltaba. Ahora todos hablan de nosotros. Me preguntó muchas cosas. Seguro que Fatma Gul ahora se ríe de nosotros. Ahora seguro le cuenta a todos. ¿Quién va a creer que se está quedando con una amiga por una pelea? Van a empezar a hablar cualquier cosa de nosotros. Hablarán de ella, si la encontramos, qué le dijo su esposo. Claro, y ella debe andar divirtiéndose por ahí. Le encanta hacer eso. Oh, esperen que regrese a la casa. La voy a sentar y me va a tener que escuchar. Si dices una cosa más, te mato, Mukades. ¿De verdad? Sí, lo haré. Kerim, siéntate. Es suficiente. No he dicho nada todavía. Ya verás cuando yo empiece a hablar. Mukades, por Dios. ¿Qué le dije hoy? Esta es mi casa. ¿También vas a escapar? No me asustas. No quiero que pierdas el control. Si yo puedo aguantar, tú también puedes hacerlo. ¿Cómo me veo? Bonita. ¿Es demasiado? Un poco. Pero es una boda, estará bien. Tal vez distinta maquillada. Sí, tal vez sea demasiado, pero es una ocasión especial si se casa mi mejor amigo. Tengo que verme diferente. ¿Es tu pariente o tu mejor amigo? Me habías dicho que era el nieto de tu tía. Así es. Él también es mi mejor amigo. ¿Qué? Espera, ya voy. Mi hermano. Me está esperando. Hay comida en la cocina. Puedes comer lo que quieras o puedes preparar algo. Gracias. No me esperes despierta. Voy a llegar tarde. Cierra la puerta y duerme. Y no te preocupes por abrirme la puerta. Yo tengo una llave. ¿Sabes qué? Mejor cierra la puerta cuando yo me vaya, ¿sí? No te preocupes, lo haré. No, ya voy, Sammy. Es el mismo número. No contestaré. Es más, lo apagaré esta noche. Creo que no dejarán de llamarme. Estaba sonando, pero se cortó. Colgó el teléfono. Ya reconoce el número. El número que usted marcó... Es una grabación. Creo que apagó su teléfono. Por favor, deje su mensaje después del tono. Está bien, cuelga. Llamamos de mi teléfono más tarde. Ah, ¿por qué no la dejan sola un rato? No la molesten más. Puedes ver televisión si quieres. No te preocupes, voy a estar bien. Nos vemos. Que te vaya bien. Que te diviertas. Gracias. 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 Gracias.